GRACIAS A EA POR PATROCINAR ESTE PEDAZO DE VIDEO Y... EY 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 ¡EY! Buenas a todos, aquí una vez ¡COOOO- MÚSICA EY! Bienvenidos a este nuevo video, soy Mike Rack y estamos estrenando Knockout City junto al Severís J.V.A.S.E. El severisimo a cénix El inutile rater Mírame como giro Ay Me has tirado en pelota Me has tirado en pelota Me has tirado en pelota Ate bola Ate bola Ataque Es un juego nuevo Vais a ver que ni siquiera tenemos nuestros propios nombres Porque esta en early access Entonces estamos probandolo Y yo creo que se ha convertido en uno de mis juegos favoritos Porque va de pelotas Y a ti te encantan las pelotas Me encantan, hay que dar con la pelota a la gente Y si no te da recoger el aire Les pegas un golpe y creemos que se eliminan Es como quemadas o balón presionero Como se llama en vuestro país En latinoamérica se llama quemadas Te la paro Te la paro Es de bastante reflejo Entonces vamos a ver que es una partida multijugador A ver si hay dos suertes que nos encuentre una Y a ver que tal A ver si vamos a ir aprendiendo su buena marcha Pues vale chicos comienza nuestra primera partida En este juegazo Que estamos seguros que os va a encantar Venimos limpios eh, no sabemos nada Un partido aquí en medio de la ciudad Bueno, donde ha tocado Pelota puntería, no sabes ni de que va el juego Espero que nos digan que tenemos que hacer ¿Eso somos nosotros? No, no, no El equipo contrario Vale, si veis un calvo, tirarle la pelota Esta si, esta si Esta son buenas atrás Mmm, que severos Empiezo ya, empiezo ya Vea si, si ronda 1 A ver, eh, si manqueamos Es porque los otros llevan una hora de juego extra Nosotros vamos a empezar Vamos a empezar a jugar Vale, que hay que hacer, tenemos dos pelotas No tengo pelota, no tengo pelota Hay que eliminarle, supongo, ¿no? Ah, tiene dos vidas, tiene dos vidas Vale, creo que con mi pelota puedo parar la suya No Me han quitado una vida A mi también Me han quitado dos vidas Vale Tío, es que si le tiraba la bola me la agarra y me la lanza de vuelta Le quito una vida a uno, le quito una vida No Me han matado Es una kill Es una kill Es una kill Ah, reapareces Vale, y el que tenga más que es gana, ¿no? En 5 minutos dura el partido Vale, vale ¿Qué hacemos? ¿Vamos juntos o nos separamos? No sé que es más eficiente La verdad, no tengo ni idea No sé, no hay pelotas tampoco Yo las encuentro por ahí tiradas Ahí Nada, nada Recoge, tío Que enfermo Ahí está, ahí está Dos pelotas no para, eh Pues, pues Podemos ir dos a por uno Esa es buena Vale, vale, vale Tengo una pelota Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¿Qué más, qué más? Ahí hay una, ahí hay una ¡A la vez! Una, dos, tres ¡Vamos! Somos unos cerdos Somos unos cerdos Vamos, ganando, vamos, ganando Vamos, ganando Vamos, ganando Vosotros Vosotros Vienes, nosotros Vienes, adelante Adelante Ahí Tres, dos Uno Ya Ay, no Ahí está, ahí está, ahí está ¡No! ¡Ay, qué pedo! ¡No! ¡No! ¡Había un atrasco ahí! Sí, me he dado cuenta Vale, voy con vosotros, voy con vosotros Y en muerte, estamos situas igual, eh O sea, no te quita la vida, pero te tira, eh A mí me ha metido afuera Oye, no le tengo bola si me transforma Pero si te transforma tenemos que agarrarte Bueno, se le ha quitado este, se le ha quitado este A ver, la cosa es que cuando le apunto le sale un marco Y está avisado, así que... ¡Ja! ¡Toma! No se esperaba que girase ¿Ahora que me ha empujado? ¡Uy! ¡Casi! ¡Ay, crack! ¡Toma! ¡Pum! ¡Toma! Estoy mirando a uno y no... ¡No! Vale, tened cuidado, tened cuidado ¿A por quién vamos? Pues yo iría Eh... a por el mismo ¿Alguien sabe que puede hacer pelota? Que necesito una pelota ¡Raptor no te hago pelota! Perfecto, raptor. Vale, ahora la pregunta ¿Contigo puedo matar? Sí, 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 sí Vale, vale, vale. Venga raptor, confiamos en ti, confiamos en ti Vale, vale ¡Pero ha sido raptor! ¡Ah! ¡Me ha matado! Vale, le da una, le da una, le da una ¡Vamos! ¡Nos has caído! ¡Vamos! Ahí también, ¿cuánto ha mamado? 7-7, eh Quedan dos minutos A ver, tengas que seguir jugando el equipo Que ha sido, yo creo que ha sido la clave, eh Nuestra Y cuando no tengamos pelotas, nos convertimos en pelotas Me enorgulleces a Phoenix Tío, matar a ese que me está mirando Y no me da... ¡Ostras! ¿Qué? No sé de dónde me han dado Recuperamos el balón A ver... ¡No! Hay una forma para empujar a la gente Para quitarle las pelotas, eh Sí, con el control, con el control ¡Ah, vale! ¡Para tu casa! ¡Para tu casa! ¡Para tu casa! ¡Por intentar quitarle la pelota! ¡Corre por ese! ¡Por ese! ¡Por ese! ¡Por ese! ¡Por ese! ¡Qué alegre de ello! ¡No, me ha esquivado! Lo esquiva todo, ¿no? El Papu S A ver, va a intentar recogérsela ¿Qué hace? ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? ¡Fuera! ¡Un empujo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Vamos bien! ¡Hemos ganado! ¡De la forma más tonta! ¡De la forma más tonta! ¡Se ha subido un borde y le he tirado fuera! ¡Pero es nuestra primera partida! Bueno, bueno, bueno ¡De locos! ¡Bueno, chicos! Pues vamos a jugar una última partida Además, está jugando bastante, llevamos unas horitas de juego Y ahora, pues, sabemos cómo se hace Oye, estamos en lobby, eh Por cierto, chicos, el juego, si os mola Y queréis jugarlo, podéis jugarlo gratis Hasta el día 4 de abril Porque está en fase beta y dejan jugarlo Y bueno, ya el 21 de abril saldrá la versión final Que imagino que será de pago Porque es un juegazo Por cierto, ya sabemos jugar, eh Gana el primer equipo en ganar dos rondas Y las rondas se ganan matando a diez jugadores del equipo contrario Venga, KO por equipo Es el mismo modo de juego de antes Que no sé si lo habré puesto en vídeo, pero bueno Por equipo, yo soy una pelota ¿Quién me usa? ¿Quién me usa? ¡Vamos, úsame, Mike! ¡Úsame! ¡Ah, que eres tú! ¡Soy yo! ¡Úsame la pelota! ¡Úsame la pelota! ¡Ahí está! ¡No! ¡Me ha pillado! 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 ¡Me ha pillado dos vidas! ¡Me ha quitado dos vidas! Vale, usar acompañados es peligroso y poderoso Vale, vas a intentar hacer focus Que es lo que mejor funciona ¡Ostras! Sí, sí, pero tenemos que hacerlos Todos tenemos que concentrarnos en un solo jugador, ¿sabes? Porque están ahorita muy buenos jugando Sí, sí, estos son los que saben, eh Estos son los que saben, eh Estos son los que saben, eh Vamos perdiendo 0-3 Vale, 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 vale No, pero ellos tienen gente dañada, eh ¡Ay! ¡Me han tirado del espacio! ¡Ayuda! ¿Qué dice? ¡Ayuda! ¡Hijos de perra! Se han pegado Imposible, me ha muerto yo también Estamos perdiendo de forma muy triste, eh A ver, a ver, vamos 1-6 Tenemos que hacer focus, tenemos que hacer más focus Vale, damos pelotas, yo no tengo pelotas, eh Tiene que quitárselas, tiene que quitárselas ¡Ay, Frank, ayúdame! ¿Tienes pelotas, Mike? No te veo con pelotas No creo que sea un momento de chistes, Phoenix, eh Pero creo que no las sueltan, eh Vale, ahí tienes una pelota ¡Vuelve! ¡Aquí, aquí! Estoy yo y una pelota ¡Tienes dos pelotas! ¡Tienes dos pelotas! Ahí, con la Phoenix, se ha ido solo ¡Se las ha ido pillando con uno! Sí, sí, vamos a huyarle Venga, que esto se remonta ¡Se remonta! ¡Vale, uno menos! ¡Vamooos! Ahí está, ahí está 4-4-6, eh ¡Tú que son buenísimos! ¿Qué te has cuenta ahora, Phoenix? ¡Se nos está dando una paliza! Yo, mi truco secreto es que apunto para un lado Y luego apunto al que voy a tirar la pelota de verdad Vale, vale, vale Vale, ahí está No, se ha caído, se ha caído bien Se ha caído, eso es bien ¡Ah, no, no! Va, es que es empate, eh ¡Vale, Leda! ¡Le he matado, le he matado! ¡Empate, empate, empate, empate! ¡Qué bueno! ¡Me están apuntando, me están ahí! ¡No, tío! ¡Uf! Casi me echan ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! He calculado mal, tío, para recogerle la pelota Es que es mucho reflejo este juego Vale, gana el que llega a 10 puntos, recordarlo O sea, si os matan dos veces, hemos perdido ¡Cierto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sí! Vale, Leda Hay dos, hay dos que están a la vida, eh Vale, recojo Pero no tengo pelotas Macho, si me disparan dos, ya no puedo hacer nada ¡Tú, deja de empujarme! Ya tenéis ven que aquí hay pelotas ¡Vale, vale, vale! ¿Tienes pelotas o tienes huevos? No lo hacéis No me toques mal las pelotas Que las pelotas tienen tus chistes Ya, chicos, centraros que estamos a un punto de empatar ¡May! ¡May que! ¡May que! ¡No, me están pegando, May que ayúdame! ¡No, a mí también! ¡No, buenísima, buenísima! ¡Empate, vamos, empate, empate! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Recoge la abuela! ¡Recoge la! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡No! ¡Vale, tengo pelota, tengo pelota! ¡Vale, le doy! ¡Tengo, tengo, tengo! ¡No me lo he recogido! ¡No me lo he recogido! ¡No me lo puedo creer! ¡Ahí, elimine! ¡Sí! ¡Va, toma, toma! ¡Va, toma, toma! ¡Va, toma! ¡Va, toma! ¡Va, toma! ¡Va, toma! ¡Va, toma! ¡Va, toma! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo así vamos ganando de uno corto? ¡No se ha eliminado a Raptor explotando seguro! ¡RAPTA! ¡No! ¡Eres un imbécil! Les dije que se separen porque ellos lanzaron a un amigo y los amigos explotan ¡Los amigos explotan por siempre! ¡Prepárate! ¡Mira, mira! ¡La estrategia para ganarles a ellos es la compañero! ¡Vale, vale, vale! ¡Pues Mike! ¡Eres el elegido! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Tírame directamente, tírame, tírame! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, están juntos, están juntos! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Primero! ¡Vale, vale! ¡Vamos, la compañero! ¡Corre, corre! ¡Vale! ¡Hijalo de uno y lo tiro! ¡Vale, vale! ¡Pero hay que tirarlo fuera! ¿Pero por qué me lo paso a mí? ¡Pues tienes fuera! ¡Lo he hecho sin querer! ¡Lo he hecho sin querer! ¡Me cago en todo y me empuja en nada! ¡Hemos perdido una oportunidad de hora, eh! ¡De oro! ¡Pero que le he dado a la rueda! ¡A ver, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, huye, huye! ¡A ver! ¡Ay, me caigo! ¡Sube, Mike! ¡No, Mike! ¡Sube! ¡Sube! ¡No hay corrientes de aire para subir! ¡Corrientes de aire! ¡Mike, que hay que hacerle, compañero, bola! ¡Nada! ¡Yo no puedo hacer, compañero, bola! ¡Me mantiene ya el vacío! ¡Estoy lleno ya! ¡Resistant! ¡No! ¡Gracias, Erick! ¡Eres un grande! ¡Bueno, pero gracias a ti he eliminado a uno! ¡A ver, que esto va muy reñido! ¡Está muy empata, está muy empata! ¡Eh, puede ser épico, puede ser épico! ¡Puede ser épico! ¡Ojalá! ¡Vale, eliminado a otro! ¡Unidades, Mike Crack! ¡Vale, vale, vale! ¡He eliminado a otro! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! ¡Vale, vale, compañero, bola, compañero, bola! ¡Corre, corre, recárgame! ¡Hola! ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Corre, lanzame! ¡Detrás! ¡Ay, ay, ay! ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Vale, Raptor! ¡Está muerto! ¡Sí! ¡Buena, buena, buena! ¡6, 4, 6, 4! ¡Si puede! ¡Corre, corre! ¡Lanzame enfrente! ¡Lanzame enfrente! ¡Lanzame enfrente! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Vale, al puente, al puente! ¡Ay, no les he dado! ¡Vamos! ¡No les he dado! ¡Uy! ¡Me ha encerrado! ¡Me ha encerrado! ¡No! ¡Carre, carre, carre! ¡Oye! ¡Aaah! ¡Vale, vale! ¡Ve de aquí! ¡Me escapo! ¡Compañero bola! ¡Compañero bola! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hay que quitarle la bola! ¡Hay que quitarle la bola! ¡Me he encerrado otra vez! ¡Me tiran para abajo! ¡Ayuda, chicos! ¡No! ¡6, 6! ¡Aquí están todos! ¡Aquí están todos juntos! ¡Hay que hacer la compañero bola legendaria, eh! ¡Vale! ¡Cruzo contigo, Raptor! ¡¿QUÉ?! ¡RANTOR! ¡BRO! ¡Nos han adelantado! ¡No puede ser, tío! ¡Me he cruzado como un imbécil con Raptor! ¡Si muere alguien! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Vuelve! ¡Vamos! Вuelve! ¡Vuelve! ¡Arcénix Huye! ¡Arcénix Huye! ¡Estoy huyendo! ¡Estoy huyendo! ¡Tío una vida! ¡H cuestión una vida! ¡Hoye! ¡Hoye, Arcarix! ¡Huyoooooo! ¡Huy ESL winner! ¡La tentación de la puerta! ¡Huyo dos bolas ahí!! ¡Huyáis! Bueno, chicos... ...no siempre se gana... Pero siempre puede ser mejor que nosotros jugando al juego Link en la descripción Hasta la próxima